Bueno, esta noche el infantil se va a dar un gusto y va a tocar un tema, creo que, este tema lo hicimos nosotros y se llama Jamás. Jamás. ¿Te sientes donde estoy? Y sientes mi respiración en este lugar. Te espero hasta la eternidad, donde estoy, uso el corso de la eternidad. Jamás. Homera. Jamás. Jamás. ¡Thanks! Remedio En este lugar, también me va a dar un momento en este lugar. «Se procrastina». ¿Dónde estoy? Un segundo, un solo eternidad Y el calor de tu piel No lo siento y no lo sentí Jamás Jamás Pero un día encontraré La manera de escasar Es decir, estando aquí será De pronto llegará ¿Dónde estoy? Un segundo, un solo eternidad Y el calor de tu piel No lo siento y no lo sentí Un segundo, un solo eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!